La capacidad del estadio es de 25.000, somos 50.000 habitantes en Villarreal, luego en la mitad. Yo creo que es un ratio muy alto con respecto a la población. Y qué mejor nombre hay que buscarle el nombre de la cerámica, donde estamos en la zona de donde se produce el 99% de la producción española de cerámica. Y era importante, yo creo que ha sido la guinda lo que hemos conseguido ponerle el nombre de estadio de la cerámica al antiguo estadio del Villarreal. Es un ambiente muy familiar, con la consecuencia de tener el ratio tan alto, pues vienen los padres, las madres, los mayores, todo el mundo, niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!